y hoy convocamos a un estimadísimo amigo y a un gran líder político como Pablo Iglesias, ex vicepresidente segundo de España. Pablo, muy buen día, el gusto de escucharte. ¿Qué tal compañeros? Encantadísimo de estar contigo, de estar con ustedes. Bueno, Pablo, la verdad que me imagino también impactado por este nivel de enemistad que está causando el presidente argentino que participó de este foro de la ultraderecha durante el fin de semana allí en España, ¿no? Bueno, yo creo que el juego de mi ley es conocido. Lo que ha hecho en España no es diferente a lo que hizo con Colombia, con el presidente Petro, con el presidente Lula o incluso lo que hizo con el gobierno chino. Yo aquí creo que Pedro Sánchez se ha equivocado al alimentar al troll. Mi ley, de alguna manera, es como un tamagotchi. Si no le das de comer, se muere. Si no es trending topic todas las semanas, se muere. Es capaz de centrar el foco en temas que tienen poco que ver con la situación económica de los argentinos y los desastres de su gobierno, pero en este caso Sánchez se equivoca al alimentar al troll. De hecho, la retirada de la embajadora ha hecho que mucha gente diga, oye, usted, tiene que hablar Netanyahu mal de su mujer para que retire a la embajadora de Israel. Ni siquiera en el caso de Rusia, a la que se acusaba de una invasión legal en Ucrania, se produjo la retirada del embajador español en Moscú. Yo creo que Sánchez, buscando una suerte de rédito electoral, se ha equivocado, porque en mi ley ya sabemos lo que es. Y en su propio discurso, pocos medios hicieron eco de algo que decía. Decía, miren ustedes, ¿se creen que porque sea presidente voy a respetar los protocolos institucionales? Y yo estoy aquí para hacer guerra cultural. Y la guerra cultural e ideológica la voy a hacer ahora con más razón que soy presidente, porque mis palabras tienen más eco. Incluso llegaba a quitar a Antonio Gramsci. Creo que hay que entender que la manera de confrontar a mi ley y a la ultraderecha en general es lo contrario a lo que ha hecho Pedro Sánchez alimentando al troll. Sí, porque ahí justamente, Pablo, lo que vos estás marcando, ¿no? Daría la intención... Daría no, ocurre acá en la Argentina, ¿no? Muy bien lo estás marcando. Primero, todas las redes sociales, ser tendencia o no ser tendencia. Y esta guerra cultural, esta guerra cultural, que pareciera, lo hablamos en la última oportunidad, que, y vos decías, la importancia de medios de comunicación que tengan también un compromiso, ¿no?, con los sectores más populares, progresistas de la sociedad, con los que sufren, porque daría la impresión como que la derecha y la ultraderecha ganan las guerras culturales que hacen, ¿no? Las ganan por dos razones. La primera es porque controla la mayor parte de los medios de comunicación. Hubo quien en la Argentina pensaba que promeniendo un candidato como masa, las oligarquías económicas y mediáticas no iban a apoyar a Milley, y al final vimos cómo Clarín terminó apoyando a Milley. Eso ocurre en la Argentina y ocurre en muchos sitios más. Si no se reequilibra la correlación mediática de fuerzas, si la izquierda, los sectores populares, no tienen poder mediático propio, hay poco que hacer en política, pero también por una segunda razón, y es que la derecha entiende la centralidad política de la guerra cultural. Pondré un ejemplo latinoamericano. Bueno, recientemente, en Chile, el jefe de bancada del Frente Amplio, Gonzalo Winter, hizo una crítica a su propio gobierno, diciendo, no estamos dando la pelea ideológica. Algunos ministros socialistas les respondieron que un gobierno no está para dar luchas ideológicas, sino para dar de comer a los ciudadanos y mejorar su nivel de vida. Y Winter contestó, desde el momento en el que la derecha convence a la ciudadanía de que los impuestos son malos, la izquierda ya no puede hacer política. La batalla ideológica es la primera batalla, la batalla por las conciencias en sociedades mediatizadas, donde el comportamiento electoral es crucial. Por eso hay que entender que cuando se tienen responsabilidades de gobierno hay que hacer lucha ideológica. Eso no significa hacer lo mismo que mi ley. Eso significa hacer que la gente entienda que más Estado significa sanidad pública, escuela pública, servicios públicos, y que los impuestos significan, básicamente, el único sistema de redistribución que permite acercarnos a niveles de igualdad social que son, además, condición de posibilidad de la prosperidad. Ahora, ahí también los sectores del progresismo les cuesta a veces entender esto, ¿no? Este tipo de batallas culturales y la forma de llevarlas adelante. Y es como que no aprendemos tampoco de los errores recientes o del pasado. Es lamentable que la derecha lea más a Gramsci que la propia izquierda. Hay gente de izquierda que todavía piensa que esto va básicamente de clases sociales. Claro. Y que, por lo tanto, si la gente pobre, los trabajadores, ven que tus políticas mejoran sus niveles de vida, te van a votar. Si eso fuera así, la izquierda gobernaría en todas partes, porque hay más gente trabajadora que millonarios en todos los países. Esto no es así. ¿Y por qué se da ese fenómeno, no? ¿Por qué se da ese fenómeno? Es interesante, Pablo, lo que plantea. Porque vos fíjate que acá, hoy, muchos de los trabajadores que sufren el desempleo, el cierre de fábrica, votaron a mi ley. Claro, efectivamente. ¿Y esto por qué es? Pues porque les convencen de que los impuestos son malos, de que los zurdos son todos unos mentirosos y unos corruptos, de que el feminismo viene a quitar los derechos a los hombres, el Estado es lo peor del mundo. Entonces, hay que dar esa batalla ideológica. Y que la gente entienda que lo único que tiene una persona que depende de un salario es un sector público que le garantiza que sus hijos, independientemente de la cuenta bancaria de sus padres, van a poder tener una sanidad en condiciones y un sistema educativo en condiciones. Eso es una guerra ideológica. ¿Qué se da en los medios de comunicación y qué se da en los espacios culturales? Cuando la derecha es la única que comprende el terreno cultural, es el terreno político crucial, lo tenemos enormemente difícil. Nivelar la correlación mediática de fuerzas, asumir la ideología, la cultura, como terreno de combate político crucial, es a mi juicio la única posibilidad de enfrentar a esta ultraderecha demagógica que normaliza la mentira y que en última instancia no hace sino trabajar para las oligarquías. Ahora, Pablo, buen día. Te saluda Ariel Sack. ¿Cómo se le disputa a Javier Milei o a la derecha en general en un escenario en el que, bien decías vos, si los alimentás, sobreviven? Si son tendencias, sobreviven. Si no, se apagan. Bueno, ¿desde dónde se le da la batalla? Yo creo que la clave es no jugar al juego que ellos pretenden jugar. Al provocador no hay que responderle con lo que va a alimentar que continúe con su provocación. Yo creo que hubiera sido como mucho más efectivo que agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil le pusieran en el aeropuerto y que le forzaran a marcharse a su país. Mucho más efectivo que ponerle más micrófonos delante. Al mismo tiempo... Expulsarlo. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Usted se cree que puede venir aquí a provocar a un gobierno y a sus instituciones? Nosotros no le vamos a responder en la televisión. Bueno, pero hubiese utilizado eso en su favor también, ¿eh? Sí, sí, pero ya desde Buenos Aires. Ya desde Buenos Aires, después de 14 horas de vuelo, que es bastante diferente. Viste que ahora, en junio, vuelve. Vuelve a provocar España. Claro, y yo creo que vuelve, sabedor de que eso va a centrar el debate en Argentina y en España. Se está hablando ahora en los medios argentinos de la situación de las clases populares con una situación de inflación que sigue siendo enormemente grave, con despidos, con niveles altísimos de desocupación, con destrucción de lo público. No, se está hablando de la pelea con España y con la mujer del presidente Sánchez. Yo creo que eso es lo que no hay que alimentar. No hay que abrir espacios para que los provocadores jueguen a su juego. Y luego, al mismo tiempo, la movilización social. De lo que tendría que hablarse en España es de que este señor ha provocado una huelga general batiendo el récord de huelgas generales a un presidente después de asumir el mando en un país. Hablar de la situación social que están viviendo las argentinas y los argentinos en este contexto. No entrar a los juegos del troll porque piensas que eso te pueda beneficiar en términos electorales. Y luego, decir las cosas con claridad. Hay una cosa que ha generado una polémica en España. El bulo de la esposa corrupta de Pedro Sánchez es un bulo fabricado por periodistas y policías corruptos españoles. Y nosotros en... Y vos lo conocés en carne propia. Vos lo conocés en carne propia, eso. Vos lo conocés en carne propia. Nosotros vimos los audios en los que se escucha a Antonio García Ferreira, el director de la televisión La Sexta, y a Villarejo conspirando, no solamente contra nosotros, sino contra Pedro Sánchez, contando el bulo de la mujer de que el padre tiene varios prostíbulos y diciendo que van a hacer sufrir a Pedro Sánchez. Después de haber estado cinco días reflexionando en su casa a Pedro Sánchez porque estaban atocando a su mujer, se va a concederle una entrevista a este señor y no le pide cuentas por esas grabaciones. Si no haces eso, ganan los mafiosos. Y ese es el bulo que después utiliza Milley. Exactamente. Bueno, es verdad, es verdad. Muchos hacen eso, lamentablemente, de no enfrentar en su momento lo que hay que enfrentar. Ahora, es interesante esto que le respondí recién aquí a mi compañero Ariel, en el sentido de que vos crees entonces que frente a este próximo viaje España o el gobierno español debería impedirle el ingreso al país a Javier Milley? Es que, cuando hablamos del presidente de la República, este tipo de viajes, este tipo de encuentros, salvo que se trate de una agenda estrictamente privada, mira usted, o sea, que es que no va a comprar libros o a participar en un curso. Está representando a la nación argentina y estas cosas se tienen que pactar. O sea, si imaginan ustedes que en la campaña de Estados Unidos empiezan a desfilar presidentes de la República de diferentes países a intervenir en esa campaña electoral, que los Estados Unidos permitirían eso, o que en México ahora empezaran a llegar presidentes a participar en actos de morena o de la oposición para intervenir en la campaña, eso no es exacto en ningún caso. Ahora, Pablo, Juan Estrasnovi te consulta. Acá en Argentina, Milley y la ultraderecha han venido capitalizando este tipo de conflictos en el último tiempo. Este nivel de confrontación, allá en España, ¿lo capitaliza en parte también la ultraderecha? ¿Cómo es la situación? Claro que sí. De hecho, en el Partido Popular han visto que esto les perjudicaba porque esto daba aliento a Vox. De hecho, hablaban de una pinza entre Vox y el PSOE. La ultraderecha en España lo que ha organizado es un aquelarre fascista en el que se rodea de las figuras de extrema derecha de todo el mundo. Es verdad que con un protagonismo ganado a pulso por Javier Milley. Pero, ojo, estuvo también un representante del gobierno israelí que dijo que el gobierno de España era aliado de Tamás. Y esto no ha implicado ninguna acción diplomática por parte del gobierno español. Vox estaba construyendo una provocación que les funciona muy bien. Bueno, pues yo creo que, en este caso, la manera de actuar no tiene que ser alimentar las provocaciones, sino utilizar mecanismos que muchas veces son más discretos y más prudentes que sirven para evitar que estas situaciones se produzcan. Y luego, al mismo tiempo, hablar de ideología. Hablar de ideología. No puede ser que este tipo esté hablando del Estado, que este tipo esté hablando de la justicia social y que no salga la izquierda a decir, oye, no, usted, cualquiera que diga que la justicia social está mal es un criminal que debería estar en la cárcel. Cualquiera que diga que no tiene que existir Estado es un criminal que debería estar en la cárcel porque el Estado es lo único que garantiza a millones de personas la posibilidad de tener una vivienda, la posibilidad de tener derechos laborales, la posibilidad de ir a un hospital, la posibilidad de llevar a sus hijos a un hospital o a una escuela. A esa confrontación ideológica, claro que hay que entrar. Y eso es lo que hace daño a estos hipócritas. Milley ha viajado a participar en un acto de la extrema derecha con el dinero de las argentinas y los argentinos. Los argentinos y las argentinas que tienen que escuchar en No hay plata han pagado la bufonada de Milley para ir en un avión de los argentinos y las argentinas a crear un conflicto diplomático con España. Claro que eso se tiene que decir págesele usted el viaje, señor Milley, págesele usted de su dinero, no con el dinero de los argentinos y las argentinas. Es verdad, es verdad. Muy interesante como siempre escucharte, Pablo. Y yo pienso, te escucho con atención esto que acá en la Argentina hace falta, la unidad de sectores sin abandonar convicciones a llornar tal vez algunos pensamientos del sector progresista y de la izquierda. Vos que los viviste en carne propia, todas, todas las tramoyas de la derecha y de la ultraderecha, el lawfare, los ataques, ¿qué experiencia política y personal sacás y cómo las utilizás para revertir y darle esta batalla cultural que hay que plantarse como muy bien decís vos y dárselas más armados? ¿Qué experiencia sacás? Bueno, lo que yo decidí hacer es asumir que algunos militantes tenemos que asumir tareas que tengan que ver con lo mediático. Que hay compañeros y compañeras que tienen que estar en el Congreso de los Diputados, que tienen que estar asumiendo cargos en el partido, otros tienen que estar en los movimientos sociales y algunos tenemos que contribuir a crear medios de comunicación independientes que nos permitan hasta cierto punto reequilibrar la correlación mediática de fuerzas e informar con otra línea editorial y con un rigor y una seriedad a la hora de contrastar los datos que no son habituales en los medios del mainstream. Porque la pelea política no solamente es una lucha de partidos, la pelea política tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo mediático, incluso con lo empresarial, en condiciones de economía de mercado. Si las fuerzas populares no son capaces de construir su propio tejido empresarial que esté comprometido con un proyecto político para las mayorías sociales, es enormemente difícil competir con una derecha que ya a priori está muy fuerte en lo que se refiere a las oligarquías económicas, a los poderes mediáticos realmente existentes, a las estructuras del Estado donde siempre han tenido a sus policías afines, a sus invitares afines. Los sectores populares tienen que estar organizados en todos los ámbitos, en lo social, en el Estado, en lo empresarial y por supuesto en las organizaciones y movimientos sociales. Y hay que aprender, acá como decía el estimadísimo García Linera, el ex vicepresidente de Evo Morales, cuando él dice cada militante tiene, en esto que vos estás diciendo también Pablo, cada militante tiene que saber qué rol ocupar. Nunca, nadie o todos no pueden ser caciques, no todos pueden ser jefes, no todos pueden ser candidatos a presidente. Hay que completar la rueda completa para que funcione un esquema de poder, ¿no? Así es, absolutamente. Yo creo que además la militancia es eso, la militancia es saber en cada momento cuál es el rol que te toca, asumir que las cosas tienen que funcionar, que tiene que haber que tiene que haber compañeros y compañeras que asuman posiciones de liderado y posiciones de mando porque el mundo es enormemente difícil como para seguir siendo ingenuos frente a lo que representan las propias dinámicas del poder. Estamos hablando de derechas que desprecian abiertamente la democracia y los mecanismos democráticos, de derechas que cuando no les funcionan los sistemas electorales son capaces de asumir formas clásicas o formas contemporáneas de golpismo como el Lófera. Para eso hay que usar los sentidos, ser inteligentes, estar organizados, intervenir en todos los ámbitos sociales y el mediático es uno de los más importantes. Bien. Bueno, Pablo, el gustazo enorme, gracias, gracias, y te voy a estar visitando la primera semana de junio en Madrid y voy a estar conociendo ahí justamente estos medios y cómo se están desenvolviendo y devolverte las gentilezas permanentes que tenés para con nosotros. Recibiremos con mucho cariño y te llevaremos al Garibaldi. Ah, vamos. Conocerás las cervezas, nuestros cortos y nuestra carta. Claro. Casi el único tuite lo tonado. Bueno, ¿y cómo se llama el lugar? Porque, bueno, los argentinos... Taberna Garibaldi. Ah, muy bien. Se llama Taberna Garibaldi que es un homenaje a la brigada Garibaldi de los italianos que combatieron en la guerra de España contra el fascismo. Claro. Para muchos argentinos que viajan a España y a Madrid para que sepan dónde tienen que pasar, ¿eh? Como cita obligada ya. Bueno, abrazo enorme. Gracias. Gracias. Pablo Iglesias, ¿eh? Pablo Iglesias. Muy importante, qué interesante. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta? Lenta.